Garantizar la demanda y las coberturas de medicamentos al sistema de salud e incorporar nuevos productos al mercado nacional para sustituir importaciones es objetivo esencial de la fábrica de medicamentos líquidos de Granma, única de su tipo en el país. Jarabe de aloe y muralla fricciones figuran entre los medicamentos incorporados recientemente. 28 productos nosotros estuvimos produciendo el año pasado e incorporamos, estamos trabajando en incorporar un grupo de productos como ya te especificé, productos naturales a través de estos procesos de transferencia tecnológica y encadenamientos que se están realizando. Los laboratorios Medilit de Bayamo consolidan la industria farmacéutica y biotecnológica como una de las actividades de mayor capacidad exportadora en la economía cubana. Algo muy importante se viene trabajando es los productos naturales a través de procesos de transferencia tecnológica con el centro de investigación y desarrollo de los medicamentos. Medilit sobre cumplió las exportaciones, las ventas, incrementó los fondos de salario de sus trabajadores y crecieron sus utilidades. Para 2020 el programa de desarrollo incluye nuevos productos a partir de las investigaciones y un proceso inversionista que los respalde. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.